La palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Mi hermoso sombrío desahosa en la palma, palma de mi alma que linda eres tú Me alomperé el alba, la niebla es ligera, qué lindo es el sol que alumbra mi tierra Mi hermoso sombrío desahosa en la palma, palma de mi alma que linda eres tú Mi hermoso sombrío desahosa en la palma, palma de mi alma que linda eres tú Mis hermoso sombrío desahosa en la palma, palma de mi alma que linda eres tú